El equipo de Zona del Pilar venimos desarrollando proyectos de intervención comunitaria con agentes sociales y vecindario del barrio para dar respuesta a las necesidades y a las demandas detectadas. En esta ocasión, la celebración del 60 aniversario del barrio ha sido una gran oportunidad para ampliar la red comunitaria existente, favoreciendo la participación de agentes, de entidades y de vecinos y de vecinas. Este proceso lo iniciamos como a mediados del año 2022. Bueno, entonces contactamos con distintas entidades a las que invitamos a una primera reunión en la que lanzamos las cuatro ideas que habíamos planteado desde el equipo que lo principal era darle una imagen a la red del barrio una imagen que ya sabíamos que existía, que era la del Satorra pero queríamos actualizarla y demás. Y luego, pues, con actividades en calle, algún mural... Bueno, pues lanzamos las cuatro ideas en la reunión y a través de pequeños grupos de trabajo fuimos trabajando cada idea. Pues en estas reuniones de coordinación también surgieron otras celebraciones que sabíamos que estaban preparando pero que nos coordinamos para celebrar puntos como, por ejemplo, el 50 aniversario del Colegio Divino Maestro o el de la Parroquia del Pilar, que también cumplía sus 50 años. Luis Elejal de 40, otras entidades como Pestatulis, que también celebraba sus inicios. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Esta tarde vamos a intentar pasarlo lo mejor, lo mejor posible. Aquí hay muchísimas organizaciones, muchísima gente detrás pero sobre todo hay muchísimas personas y a mí me alucinó en la primera reunión y en la segunda que he tenido con toda la red social de este maravilloso barrio, que es el Barrio del Pilar. Me pareció algo maravilloso la interrelación entre ellos, el poner en marcha cualquier actividad y me pareció algo muy, muy bonito. Maia txan egin genuen aurkezpen bat ya programa bain osatuta edo programaren ideian agusiak erratuta egin genuen aurkezpen bat hainbat ekitaldiegon ziren hausoaren historiari buruzko itzaldi bat izan genuen Alberto Garziaren eskutik ikastetxeko ikasleek ere proposatu zitusten ideiak egin zitusten bertxosaio batzuk, abesti batzuk Kolombia-Euskadi elkarteak ere haien danza bat egin zuten eta bueno, arrakaste izan zen uste genuen baino jende gehiago etorri zen Este año, cumplimo 60 años e hai que celebrarlo por todo lo alto y la fiesta continua, gracias aurkezpen horien genuen egun berean hasi zen argazki erakuzketa bat horretan izlatunai genuen hausoaren gaur egun huegoera laro gaita marreko amarkadarekin alderatuta erakuzketa hori joan da bidaiatzen hausoko zein bate tokietatik eta izan dugu bizartetxean, osasuntzentroan hainbat ikastetxetan eta irratian baita ere eta jendeari guztatu da jo ikustea nola aldatu den hausoa irrogei urte horretan Irugei urte horretan Irugei urte horretan Irugei urte horretan ikust circumstancea egin lagunetik edo genuen bitai zillean nuen batzako eskarakik irei urte horretan horretan ikustenik aurreko ezakako konta ditugatxatu takezakak larregatik horretan horretan el muro conmemorativo de lo que sucedió, la explosión que sucedió en 1974, haciendo como un homenaje a las víctimas y un recorrido de lo que sucedió para plasmarlo en este muro. Además, hemos hecho con las personas mayores del barrio que recuerdan el acontecimiento, hemos recogido sus testimonios, contando cómo lo vivieron ellos y ellas, para después poner unos códigos QR donde las personas que pasen por el muro pueden acercar sus móviles y escuchar de viva voz pues la explosión y lo que sucedió. Y sé que me levanté, fui a la ventana de la habitación. Y la ventana dijo, me cago en nieve, lo que está echando ese camión en una como barreras, enseguida se puso el suelo. Toda una niebla espesa, ya no se veía absolutamente ni a un metro de distancia. Oí un estruento muy fuerte. Cuando pegó un reventón, veo que arde la carretera por un lado o por el otro. Explotó, hubo tal explosión, tal explosión. Y aquello parecía un infierno. Gero Iraian egin genuen bigarren aurkezpen bat, gizartetxean, eta antxe aurkeztu genituen, hauzoan eta kalean Iraian egin goziren aktivitateak. Hauzoko irrogarren urte urren egos patzeko, pentsatu genuen, hauzoko hainbat entitat ezberdinekin, jardura mota ezberdin batzuk egitea, gure idea zen pixkate ez ezagunak ziren talde batzuk, eta bueno, hauzoan urte asko dara matzaten talde horiek, pizkate ezaguntaraztea hauzoak idei, eta horretarako, gure intentzio izan zen, normalean, beraien lokaletan eta instalakuntzutan editen ituztenen jarduerak, kalera ateratzea, ez? Pizkate, bauzoko familiek eta gertuagotik ikus al izateko. Gereko gero baita texarra berri baina. Beratzea edoan bita jokera ikaren bazkaketan jokera gero, eta berriak bairroa ezogetzea zen. Eta ere 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 zeudean portzeko guretzea egin lukean edo izan zen auchatzea, eta batea horretik izan zen jarraik. Erruken dugu daidea ziren, lekitzea eta eta hidrecio gertzea egin izan zuen, esan festiba bat eskatuoa da kontura urbana. Este año hicimos un festival de hip hop vinculando diferentes disciplinas, el baile urbano, el breakdance, el graffiti y lo que es el rap, con la idea de intentar estabilizarlo y que este barrio se convirtiera en un referente de la cultura urbana a nivel vitoria. El barrio del Pilar ha cumplido 60 años de existencia. Fue un barrio de acogida para familias de Álava y del resto del estado, algo que perdura hoy en día. Su 60 aniversario nos permite reconocer y visibilizar la labor que han desarrollado sus vecinos y vecinas durante estos años. Su compromiso ha hecho del Pilar un barrio plural, diverso y acogedor, convirtiéndose en un ejemplo de convivencia. Esta celebración del 60 aniversario realmente lo que nos ha aportado es conocer, por un lado, al barrio en sí, a todos los agentes, a otras asociaciones, tanto culturales como de carácter deportivo, que estamos ahí, ponernos cara. Hemos sido capaz de hacer una red, un proyecto en común y, bueno, pues muy grato, muy grato y enriquecedor. Balio, integratzaile, inklusivo, eta elkar bizitzako balioak izan dira ausoaren eredu. Eta elkar bizitzak horrek nortasun propio amandio ausoari izaheda apropio bat. Eta guzti hori komunitatea, komunitatea sortzen joan gara ausolanean. Itzorrek ausolanak oso ondo adiraztzen du elkar lana eta pertenentzia zentzua. Yo creo que tenemos una red comunitaria que funciona muy bien, que está creada por todos los agentes que trabajamos en diferentes ámbitos. El hecho de que nos vean con los diferentes equipos sociales del barrio formando parte de la red me parece importante porque eso también es salud. Que los vecinos y vecinas del barrio participen en unas fiestas, que participen en algún programa, que participen en talleres, forma parte también de la salud. Ha sido una buena idea porque al final este barrio si tiene algo es que somos una pequeña gran familia, estamos muy comprometidos con el barrio, comerciantes, vecinos, hostelería, somos orgullosos ciudadanos del barrio del Pilar y a todos nos ha parecido bastante genial. De hecho si se podría celebrar 60, 61, 62, celebrar siempre está bien. Pues vi los dos vídeos tanto del comercio como del barrio y me han encantado los dos. Me ha parecido que es un trabajo que han hecho estupendo y luego recordando cuando yo vine a vivir al barrio pues que yo no conocía muchas cosas que se han hecho en el vídeo y luego los de los comercios pues como yo he estado en todos esos comercios pues me hizo mucha ilusión ver a las de las tiendas y me ha encantado y voy a seguir colaborando donde sea aquí en el centro del Pilar, en Bisán y en mi parroquia. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos, tanto para profesionales como para vecinos y vecinas del barrio. Ver que de verdad es un barrio activo, que la gente tiene ganas, dicen que somos un barrio envejecido pero es que envejecido no es algo negativo, es algo positivo porque tenemos una experiencia, un gran recorrido. La gente ha disfrutado muchísimo todas las actividades y yo creo que lo que nos tiene que dar paso a esto es a continuar haciendo cosas como estas año tras año aunque no se celebre nada. La apuesta de este equipo de zona es el impulso y el desarrollo de los proyectos comunitarios. Esta es nuestra prioridad porque la experiencia nos ha demostrado que con este tipo de intervenciones el barrio suma y construye día a día para mantener un barrio vivo, un barrio amable, un barrio acogedor, inclusivo, plural pero sobre todo un barrio cohesionado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!